Tema 2 Ejemplos de TIC para el aprendizaje basado en problemas Integrar las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje basado en problemas debe partir de definir con claridad los objetivos educativos específicos que se pretenden alcanzar y de cómo la tecnología puede contribuir de manera efectiva a la adquisición de conocimientos y habilidades necesarias. Existen miles de recursos a los que se puede acceder como docente. Sin embargo, se espera que el docente realice una evaluación rigurosa de las herramientas tecnológicas disponibles determinando factores como idoneidad, facilidad de uso, accesibilidad, calidad del contenido y capacidad de personalización. Una vez que se han seleccionado las herramientas tecnológicas, es importante adaptarlas de manera adecuada a las necesidades del grupo y al contexto del aprendizaje basado en problemas. Esto puede implicar la configuración de la herramienta, la creación de actividades específicas y la personalización del contenido para que sea relevante y significativo para el proceso de aprendizaje. En la actualidad, el rol del docente exige que esté continuamente formándose y capacitándose respecto del uso de las TIC en educación. Se deben adquirir conocimientos sobre las funcionalidades, abordar posibles problemas técnicos, ser capaces de incorporar la tecnología y monitorear constantemente la efectividad de las herramientas en el entorno de aprendizaje. Al elegir determinados recursos, es imperativo que los educadores garanticen la protección de los datos de los estudiantes y el uso ético y seguro de la tecnología. A continuación, se presentan 10 ejemplos de herramientas tecnológicas que pueden ser utilizadas en el aprendizaje basado en problemas, plataformas de aprendizaje en línea LMS, por sus siglas en inglés. Ejemplos como Moodle, Canvas o Google Classroom brindan un espacio virtual para la gestión de cursos, la distribución de recursos, la entrega de tareas y la comunicación entre docentes y estudiantes. Estos recursos facilitan la organización y seguimiento del proceso de avance de los estudiantes. Blogs y wikis. Plataformas como WordPress o Wikispest permiten a los estudiantes crear y mantener blogs y wikis para documentar su proceso de resolución de problemas, compartir hallazgos y colaborar en la investigación. Herramientas de videoconferencia. Aplicaciones como Zoom, Microsoft Teams o Google Meet facilitan el encuentro en línea, promueven la colaboración, permitiendo a los estudiantes realizar reuniones virtuales para discutir problemas, presentar resultados y recibir retroalimentación de sus compañeros y docentes. Plataformas de colaboración en proyectos. Herramientas como Trello, Asana o Microsoft Teams ofrecen funcionalidades para la gestión de proyectos, lo que es esencial en el aprendizaje basado en problemas para organizar tareas, asignar responsabilidades y hacer un seguimiento del progreso de los grupos de estudiantes. Herramientas de encuestas y cuestionarios. Plataformas como SurveyMonkey o Google Forms pueden ser utilizadas para recopilar datos y opiniones de manera eficiente, lo que es útil en la fase de investigación y recopilación de información en un proyecto aprendizaje basado en problemas. Herramientas de visualización de datos. Ejemplos como Tabla o DataRaper permiten a los estudiantes crear visualizaciones de datos interactivas para presentar resultados de investigación de manera efectiva. Simulaciones y juegos educativos. Aplicaciones y juegos como FED Interactive, Simultian, Second Life o Kahoot pueden utilizarse para simular situaciones del mundo real y fomentar la participación de los estudiantes en la resolución de problemas. Herramientas de edición colaborativa de documentos. Plataformas como Google Docs o Microsoft 365. Permiten a los estudiantes colaborar en la creación y edición de documentos de manera simultánea, lo que es valioso para proyectos de investigación y presentación. Redes sociales educativas. Plataformas como Edmodo o Schoology brindan un espacio seguro para la comunicación y colaboración entre docentes y estudiantes, así como para la creación de comunidades en línea en torno a proyectos. Realidad virtual y realidad aumentada. Ofrecen experiencias inmersivas que pueden utilizarse para explorar escenarios y problemas de manera más interactiva y visual, enriqueciendo la experiencia de aprendizaje. Como se observa, el uso de la tecnología en el aprendizaje basado en problemas ofrece numerosos beneficios, como acceso a recursos en línea, facilitación de la colaboración, capacidad de recopilar y analizar datos, y garantizar oportunidades de aprendizaje personalizado. Estas herramientas tecnológicas pueden ser seleccionadas y adaptadas según las necesidades específicas de cada proyecto de aprendizaje basado en problemas. El uso adecuado de estas puede potenciar el aprendizaje y enriquecer la experiencia educativa de los estudiantes. Sin embargo, esto implica también considerar ciertos desafíos como la disponibilidad de recursos tecnológicos, la capacitación de docentes y la superación de barreras técnicas. En conclusión, la selección y adaptación de herramientas tecnológicas para el aprendizaje basado en problemas es un proceso que requiere una planificación y una comprensión profunda de las necesidades de los estudiantes y los objetivos educativos. Cuando se ejecuta de manera efectiva, la tecnología puede potenciar significativamente la experiencia de aprendizaje y fortalecer la capacidad de los estudiantes para abordar problemas del mundo real de manera efectiva. ¡Gracias!